A río revuelto ganancia de pescadores, sin caña, sin cebo y sin motores Ya pasó el caballo, se llevó a tus peones, a las buenas buenos, a las malas pues te jodes Sin palos no hay historia y tengo más puntos que el Barça, pásate, fúmate algo, estamos como en casa Tankis, pelis, porros, si se lía grasa, estamos cuatro horas con la última y a casa Volando como pájaros, fumando, cerrando párpados, luchando como bárbaros Se nos lía desde el jueves hasta el sábado He dejado de fumar doce veces, pero todo vuelve a donde perteneces Si no caes no aprendes ni creces, media vida en cruces, cuidado con lo que dices Wall Street, Wall Street, invierte en bolsa Wall Street, Wall Street, garracha costan Wall Street, Wall Street, droga y langosta Wall Street, Wall Street, la cosa nostra Wall Street, Wall Street, invierte en bolsa Wall Street, Wall Street, garracha costan Wall Street, Wall Street, droga y langosta Wall Street, Wall Street, la cosa nostra Soco burdela, donde se junta mi peña, do you remember? Estaba de tranquis, menuda merla, menuda merla Son tres y media, esto no es un aeropuerto pero vuelan como Iberia Alíñale, líate eso, préndele, métele negro, maquelele y que les den Deben ser las seis y veinte y no sé si queda algo pa' beber Volando como pájaros, fumando, cerrando párpados, luchando como bárbaros Se nos lia desde el jueves hasta el sábado, haciéndonos un peta antes de dormir Tengo que ir pa' casa, que ya son las mil, quiero unas caladas, déjalo fluir Esa mierda es buena, es Hachisirani Hachisirani, Hachisirani Hachisirani, Hachisirani Hachisirani, Hachisirani Hachisirani, pa' ti, pa' mi Hachisirani, Hachisirani 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 Hachisirani, Hachisirani Hachisirani, pa' ti, pa' mi Hachisirani 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 Gracias por ver el video.